Esta serpiente está a punto de comerse esta oruga o gusano No es muy común ver una serpiente comiendo este tipo de insectos Sin embargo, parece que esta serpiente tenía mucha hambre y decidió tragarla Este tipo de insectos le aporta diferentes minerales y vitaminas a su cuerpo La dieta de las serpientes es más rara de lo que creías ¡Muajaja!